Hola que tal amigos de Claria Networks, como están? Sean bienvenidos a un video más. Estamos ya llegando al video número 74 de esta colección de videos para aprender a utilizar Moodle desde cualquier rol, ya sea estudiante, profesor o administrador del sitio. Este video es patrocinado por Academia Audio Place, un centro de formación para alumnos apasionados en el mundo de la producción musical y la ingeniería de sonido. Ellos están ubicados en el recreo de Yomonte, Caracas, Venezuela. Puedes consultar más información en su sitio web, academiaaudioplace.com Quiero empezar este video mostrando cual va a ser el producto que vamos a obtener con este video tutorial. Del lado izquierdo tengo mi plataforma personal, en el cual nos encontramos con un curso llamado Diplomado de Producción, Grabación, Mezcla y Mastering. Este curso lo tomé desde la copia de seguridad que yo generé en la página de academiaaudioplace.com Ese curso lo podemos observar acá. Tenemos dicho curso. Mediante el proceso que vamos a ver acá, en este video, lo que hice fue crear la copia de seguridad. Me fui a la plataforma donde quise respaldar esa copia de seguridad y al hacer esta tarea, ese curso se puede utilizar o reutilizar sin ningún problema. Las copias de seguridad son una buena práctica y es recomendable que las llevemos a cabo y que las guardemos también en nuestro ordenador. Al realizar una copia de seguridad nosotros podemos indicar la lista de actividades o los recursos que queremos que se conserven en esa copia de seguridad. Vamos a conocer dicho proceso. En ambas plataformas yo debo estar logueado con la cuenta de administrador del sitio. Y posteriormente acceder a administración del sitio, cursos, administrar cursos y categorías. Seleccionar el curso al cual le queremos generar la copia de seguridad. En la parte inferior de esta ventana podemos observar un resumen de dicho curso y también la opción que dice copia de seguridad a la cual vamos a acceder. En este apartado nosotros vamos a seleccionar qué elementos queremos contemplar en esta copia de seguridad. Están habilitadas las opciones predeterminadas. A mí me gusta incluir el historial de calificaciones. Damos clic ahora al botón siguiente. Vemos acá el contenido, actividades y recursos de que se conforma este curso. Podemos acá ir quitando algunos elementos dependiendo de tus necesidades. Damos clic ahora a siguiente nuevamente. Vamos a especificar un nombre de archivo para nuestra copia de seguridad. Podemos personalizar el que nos aparece de manera predeterminada. Vean ustedes la extensión que va a manejar mi archivo. Es una extensión mbz. Vamos a ejecutar la copia de seguridad para que se genere dicha copia. Esta copia de seguridad va a permanecer solamente 30 días a partir de la fecha de su realización. Pero es una práctica muy importante también tener una copia en nuestra propia computadora. Para así evitar algún problema en caso de que el servidor sufra alguna avería y no podamos acceder al curso. Dependiendo del contenido, del número de actividades y recursos que nosotros tengamos, va a tardar este proceso. Y también va a depender en el tamaño de la copia de seguridad. Después de esperar algunos segundos, la copia de seguridad se creó con éxito. Y nosotros podemos ahora sí descargarla a nuestra computadora o en su caso restaurarla. Vemos que este curso tiene dos copias de seguridad. La anterior creada el martes 5 de junio de 2018. Y esta que acabamos de generar hoy viernes 15 de junio de 2018. Vemos que sí hay una diferencia entre las dos. Esto quiere decir que en el curso seguramente se crearon nuevas actividades. O seguramente los usuarios, los participantes, los estudiantes cargaron algunos archivos. Ya que el tamaño sí varía. Lo que voy a hacer es descargar la copia de seguridad más reciente. La voy a descargar a mi computadora. En algún apartado que yo contemple para almacenar las copias de seguridad. Esta práctica es muy recomendable realizarla de manera constante, de manera habitual. Para tener la copia de seguridad más actual. Y así poder utilizar esa copia de seguridad. Ya sea en mi misma plataforma o en alguna plataforma nueva. Esta práctica de crear una copia de seguridad para su posterior restauración en un servidor. Es una tarea importante. Y también se puede utilizar para intercambiar cursos. Es decir, yo puedo establecer algún acuerdo de colaboración con alguna escuela. Con alguna otra institución. Para poder compartir cursos sin necesidad de que ellos accedan a mi servidor. Sino que yo simplemente genero mi copia de seguridad. Se las paso y ellos la restauran en su servidor. También es una buena práctica para docentes que quieran recuperar un curso del año académico anterior. Un dato curioso. El nombre de la copia de seguridad nos indica el nombre del curso. Como lo vemos acá. Y también nos indica la fecha y hora de la copia de seguridad. Vean ustedes acá. 15 de junio de 2018. 18, 28 horas. Y esta el 5 de junio de 2018. A las 2.34 horas. Ahí está. Un dato curioso. Bueno, en el siguiente video. En el video número 75. Vamos a restaurar esta copia de seguridad que nosotros generamos desde AcademiaAudioPlays.com. La vamos a restaurar a esta plataforma. Para verla también acá como curso disponible dentro de mi servidor. Entonces, no te pierdas del siguiente video. Te espero. Hasta la próxima. Hasta la próxima.